Patrick Mahomes apenas tiene seis temporadas en lo que es la liga, la NFL, y ya tiene tres anillos de Super Bowl. Creo que eso habla de lo grande o de lo que podemos esperar todavía para Patrick Mahomes. Continuamos en el score para platicar de este hombre, este veterano, una leyenda. Sí, pero ya lo superó Patrick Mahomes. Tuvo una gran semana, hablemos de eso. Tuvo una gran semana. Tenías que meter a tus jefes de Kansas City, pero bueno, empecemos hablando justo de los Jets de Nueva York porque arrancaron la semana nueve con una gran victoria. Con victoria ante los Texans y Aaron Rodgers conectó tres pases de anotación. Encontró a Davante Adams con una superatrapada que también está dentro de las mejores de la semana. Desafortunadamente apareció un hombre que se ha pedido a Barkley, que creo que le robó la jugada de la semana. También con Garrett Wilson conectó en dos ocasiones. Gran actuación de los Jets, lo hicieron bastante bien. No sé si un poco el rival se le puso a modo, puede ser. Un poco y se le viene un calendario interesante para los Jets, con oportunidades. Por las oportunidades, sí. La verdad es que abriamos la semana número nueve con un gran encuentro entre los Texanos y los Jets. A lo mejor la mayoría, me incluyo, apostábamos a que los Texanos le iban a dar un poco más de pelea y que seguramente se iban a llevar la victoria. La defensiva de los Jets empezó, bueno, derribando al pobre de Sille Stroud que nada más no vio claro durante toda la noche. Y sí, los Jets se llevan la victoria, creo que con un desempeño que ya se esperaba de Aaron Rodgers. Ya tiene confianza en sus receptores, la gran atapada de Garrett Wilson y sobre todo, bueno, pues reconecta con Davante Adam. Estamos viendo justo sus números. Exactamente, Yardas, 2.107, 15 pases de anotación. Ha recibido siete intercepciones. Ahí están los números del legendario veterano, por no decirle viejito, Aaron Rodgers. Y la verdad es que me parece muy importante, a pesar de que estamos elogiando que hizo un gran partido, ver el récord que tiene de coreback, porque eso refleja un poco la temporada que está haciendo para los Jets. La verdad es que tampoco lo están haciendo tan bien. Están empezando a agarrar forma, pero en la semana número 9, no sé si ya sea un poquito tarde. Al final, creo que estamos ya recibiendo por fin lo de Rodgers, lo que tanto esperábamos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que les depara. Hubo que hacer cambios ahí, se le vio molesto, anteriormente con Sally, el entrenador en jefe que había. No sé si ahí también hubo algún tipo de encontronazos, ¿no? Con la directiva, con el staff, pero al parecer ya está funcionando o lo está haciendo mejor. Sí, inclusive creo que en redes sociales tampoco le fue tan bien, porque mucha gente decía, ay, es que entonces está con una actitud un poco nefasta, la verdad es que no lo está haciendo muy bien. Y de repente yo me pongo también de otro lado, es de bueno, una quizá llamarlo leyenda ya viviente todavía y que en activo de la NFL le cumplan sus caprichos para cerrar su carrera, porque recordemos que sí solamente tiene un anillo de Super Bowl, pero son 20 temporadas de lo que tiene aquí en la NFL, dos con los Jets, y pues yo creo que se quiere despedir a lo grande, ¿no? Sí, 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 a lo mejor por ahí va su molestia o las muecas que le hemos visto hacer a lo largo de esta temporada. Mira, aquí está precisamente la comparativa con otros corebacks grandes de ganadores, Patrick Mahomes, Tom Brady y Peyton Manning. Y lo que decíamos, Patrick Mahomes, sí, tú, Patrick Mahomes, apenas tiene seis temporadas en lo que es la liga, la NFL, y ya tiene tres anillos de Super Bowl. Creo que eso habla de lo grande o de lo que podemos esperar todavía para Patrick Mahomes, pero también tenemos ahí a Tom Brady y a Peyton Manning, uno con 23 temporadas en la NFL, otro con 18, y los dos hicieron grandes números, hicieron pues una historia sin lugar a dudas en la NFL. Y nos preguntábamos, ahora que es completamente diferente el rol del coreback en la NFL, Patrick Mahomes ya superó a Aaron Rodgers, ¿va a superarlo? Sí, totalmente, claro, así, ni lo duda. No, ya lo superó, al menos en números, ¿no? Hay que ser conscientes, tampoco hay que hacer menos la carrera de Aaron Rodgers, es un fútbol totalmente diferente, de más velocidad, más atlético, bien lo decías anteriormente, antes se dedicaban a lanzar, esa era su especialidad y a eso se dedicaban. Hoy corren, hoy son más atletas, son más fuertes, más resistentes, incluso a las lesiones pareciera que recuperan más rápido. Más rápido, pero entonces yo me atrevería a hacer la pregunta inclusive para todos ustedes ahí en casita y que nos estén viendo en redes sociales, entonces solamente la grandeza se va a medir por anillos de Super Bowl, por lo que haga o por, al final hizo una gran carrera, perdón Aaron Rodgers, y entonces decir con tanta seguridad que ya lo superó, no es muy pronto, son seis temporadas frente a 20. ¿Para mí? Sí. Y no solamente en los números, es un show, es un espectáculo ver a Patrick Mahomes, no es su culpa haber nacido en otra época. No es su culpa haber nacido tan tarde para la liga, no, la verdad es que creo que sin lugar a dudas lo más importante, y vamos a ver en este momento también el récord que está manejando, porque por un lado tenemos a los jefes con 7-0, y otro lado tenemos a los Jets apenas con un 3-6, que sí están en segundo lugar de la Conferencia Americana del Este, y eso es muy importante, solamente tiene ahí a los Bills, que bueno, vemos que están despegadísimos con un 7-2, y Miami y los Patriotas creo que sí están teniendo una también de sus peores temporadas, Miami con esto entre que sitúa bien, en no, y no tienen mariscal de campo, creo que es lo que ha aprovechado Jets con ahora sí Aaron Rodgers, pues al 100, entonces seguramente sí se quedarán en esa segunda posición, dudo que escalen a la primera, la verdad. Sí, 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 viene un calendario hasta cierto punto cómodo, van a cerrar en la última fecha precisamente contra los Bills, ese partido va a ser duro, va a ser complicado para Aaron Rodgers, pero vienen Cardinals, vienen Colts, un duelo ahí de viejitos, entre Joe Flacco y Aaron Rodgers. Mira que lo que están haciendo los Cardinals también está sorprendiendo, también lo están haciendo bastante bien, entonces no va a ser un encuentro fácil, nosotros estamos diciendo que a lo mejor ahí sí, Rodgers se puede llevar la victoria, después vienen los Colts, el duelo de viejitos, como dice va a estar Joe Flacco, recordemos que ya es el coreback titular de los Potros, y entonces bueno, puede ser que esté un poquito más cerrado, después le viene una semana de bye, y regresan para enfrentarse a Gino Smith y los Seahawks, que ayer no se vieron nada bien. Sí, no, pero creo que se les puede complicar un poco. Pues bueno, la verdad es que yo no soy tan positiva con el calendario, a pesar de todo creo que los Jets no van a tener tantas victorias. El comienzo fue en verdad complicado para los Jets, terrible, se notaba la molestia, las inconformidades, esperemos que ya después de esta victoria puedan empezar a funcionar, pero como dices, si vienen más derrotas, eso va a pegar en lo anímico, puede generar más frustración. Vamos a ver cómo es la división, y vamos a estar, ¿qué te parece justo en el siguiente bloque para irnos despidiendo de este ver? ¿Cómo sería el playoff picture? Vamos a ver si ellos tendrían alguna oportunidad o no. ¿Cuántas victorias necesitarían ahí como para pasar de panzazo? Y ver, playoff siempre son otras historias. Sí, 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 siempre cambia todo. Comienza todo desde cero, algunos dicen. Así es. Bueno, pues vamos rapidísimo a un corte y regresamos, porque la verdad es que esa plática ya quiere empezar a desmenuzar con él. Va a decir que ya los campeones son los Jets de Kansas City, entonces ya para qué le seguimos, ¿verdad, señores? Vamos a un corte y regresamos. Gracias.